¡Suscríbete al canal! 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 No tuvo la clave para arreglar la fractura todo el tiempo, pero no lo veía. No había nada que ver. Él creía que la fractura no podía ser arreglada. Por eso usó la otra medida, el RCC, para crear el bot de salva vidas. ¿Qué carajos es eso? Demón. ¿Qué carajos es eso? Si el tiempo se detiene otra vez, el edificio no va. Déjame yo me llame de besos. Eso es lo que no estoy seguro de que está bien. ¿No podríamos hablar con alguien? Tengo que buscar la dirección de si carascas. No, no. No, señor, señor. Lo haré. No, señor, señor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.